Saludos, saludos mis amigos, bendecidos jueves para cada uno de ustedes y bienvenido por supuesto a su programa pronósticos deportivos de este canal Meridiano Deportivo TV con su amigo personal, su amigo de siempre John Aquino y atento a los análisis del día del béisbol de grandes ligas, pero antes de eso agradecerle a cada uno de ustedes la sintonía por supuesto a lo que le dan me gusta a nuestro contenido para mantenerlo activo, mantenerlo vivo igual que los comentarios de cada uno de ustedes y más adelante vamos a saludarlos a los que comentan siempre por acá con nosotros señores, suscríbanse, los que no están suscritos y vamos a ver lo que ayer sucedió en nuestras predicciones ayer pusimos los equipos de los Orioles de Baltimore a ganar en el partido, los Orioles cruzaron de manera fascinante pero lanzamos al equipo de los Medias Orojas de Boston quienes rápidamente nos sacaron de circulación así sucedieron esos tres, pero siempre hay un buen día para iniciar y buscar los mejores análisis y vamos a buscarlo, a buscarlo en el día de hoy pues en el día de hoy nos vamos inmediatamente al análisis de nuestro contenido vamos a iniciar con partido, bueno, vámonos con el partido más temprano de la jornada el partido de las 2 de la tarde, partido a significarse 2 y 5 en Texas en el Glove Life Field en ese partido tenemos al equipo de los Angels de Anaheim que presentan a Michael Lorenzen un lanzador derecho que tiene 7 y 6, además una efectividad de 4.74 y logrando permitir 8.04 hit por cada 9 episodios eso da un contraste de 1.33 corredores en circulación por episodios el señor Lorenzen en las últimas 3 salidas le han dado con una tabla le han dado con un shadow 7.24 de efectividad más hit que entradas lanzadas 9.88 y 1.64 corredores en circulación es un promedio sumamente extenso, sumamente alto y por eso le castigan Lorenzen en la ruta 6.63 lanza bien en Angel Stadium ahí hasta yo que tenga que subirme al montículo pues es un estadio benevolente para los lanzadores pero cuando sale de ahí le dan con todos 6.63 en el último partido en frente a Houston le fabricó 3 le fabricó 7 también el equipo de Houston y ha tenido una salida pesada en dos ocasiones frente a Houston y en una ocasión frente a los marineros de Seattle no ha lanzado en esta ocasión contra los Rangers de Texas que llevan el señor Martín Pérez Martín Pérez que está demostrando que lo de él no es fortuito este año en las grandes ligas el zurdo tiene 2.66 con un equipo de Texas que ha estado en baja tiene 2.84 de efectividad permitiendo menos hit de entradas lanzadas y lanzando con profundidad 6 episodios promedio por cada salida las últimas 3 salidas no ha sido diferente en cuanto al promedio de in lanzados tampoco su efectividad ha bajado incluso 2.45 y 1.35 corredores en circulación le han dado más hit de entradas lanzadas 10.31 pero ha logrado salir de los problemas en su casa y en el Glove Lightfield se hace difícil cualquiera para batearle a Martín Pérez 2.91 de efectividad y de noche 3.38 ha estado bien el venezolano Pérez que en las últimas salidas se ha enfrentado a Tampa a Toronto lo amarró a Toronto le permitió apenas una carrera en 6 episodios y también amarró a Houston con una carrera en 7 episodios ha estado muy bien el último partido que le tiró a los Angels escuchen bien una vuelta en 7 entradas con 3 hits 6 ponches Martín Pérez no veo la diferencia entre esa última salida y esta de Martín Pérez frente a un equipo de los Angels que no buscan nada absolutamente que tienen una ofensiva sumamente diezmada esos Angels de Los Ángeles contra surdos batean 225 225 wow eso no da ni para comprar sal en la bodega en el supermercado donde usted la compre no da ni para comprar sal definitivamente y lo bueno de este partido es que Texas sale favorecido por 142 14.2 eso es una ganga en cuanto a a la opción de Gabela nos gusta el equipo de Texas a ganar el primer partido de la jornada de hoy a las 2 y 5 de la tarde frente a los Angels de Anahe vamos a seguir temprano claro vamos a seguir temprano hay otro partido que se va a escenificar las 2 de la tarde 2 y 10 de la tarde específicamente cuando el equipo de los Twins de Minnesota está enfrentando a Kansas City un equipo de Minnesota que lleva la soga prácticamente al cuello bien amarrada el agua la lleva al cuello casi ahogando se necesita apresurar definitivamente sus aspiraciones si quiere tener opción ya es muy difícil no veo forma pero como están vivos como van a usar todas sus almas es bueno mirar este partido Jonathan Heasley será el lanzador por el equipo de los Kansas City Rogers en nombre de 3 y 8 que cuando él lanza el equipo tiene 5 victorias y 13 derrotas muchísimas derrotas 5.09 efectividades que le deben la pelota con un melón en definitiva corredores en circulación 1.51 por cada episodio 9.27 hit más 7 entradas lanzadas en las últimas 3 no ha sido muy diferente 4.54 de efectividad el equipo de Kansas acoge en ir a muchos episodios con él 6 prácticamente en promedio en los últimos episodios y es que el relevo de Kansas señores no tiene mucho que defender por eso el equipo de Kansas tiene que agotar los recursos de los picheos abridores a pesar de que le den sus cajetazos 4.72 es la efectividad del relevo del equipo de los Rogers de Kansas City permitiendo un porcentaje de envasarse de 348 eso es muy elevado para un picheo en definitiva en el caso de Heasley en esta temporada no le han lanzado al equipo de Minnesota que tiene ingredientes nuevos por eso no podemos tomar como referencia el pasado tienen a Gary Sánchez tienen a Carlos Correa entre otros y por eso Minnesota no podríamos usarlo como referencia este año con años anteriores Josh Winder será el lanzador de los mellizos Winder tiene 4.17 de efectividad en esta campaña 4 y 4 no ha sido tampoco una carta de triunfo para los Twins 7.25 la efectividad de él en los últimos 3 partidos le han dado también al señor Winder pero que pasa que de ingrediente que de especial tiene este partido bueno como le dije anteriormente Minnesota no tiene margen de error tiene un relevo de 3.86 si tienen que recurrir a su relevo lo van a hacer rápido lógicamente y tienen que hacerlo porque dependen del día a día de cada partido y necesitan buscar la mejor parte en cada uno de ellos Minnesota cuando enfrenta derechos tienen el bate encendido 249 y 319 es el porcentaje de envasarse muy buena proporción de John Ron frente a derechos 0.8 en lo que va de temporada Minnesota a ganar ese partido en el Kaufman Stadium es la segunda opción nos fuimos ahí con dos partidos tempranitos dos tempranitos los jueves casi siempre damos dos opciones pero hoy vamos a agregar una más porque tenemos dos equipos que salen ligeramente cómodos ese equipo de Minnesota hoy sale ligeramente cómodo y vamos a optar por otro más este partido está ligeramente alto favorito de 200 de 20 pero vemos inclinada la balanza hacia un lado vemos inclinada la balanza al equipo de Seattle será el partido en que Seattle está enfrentando a Oakland porque vemos inclinada por lo que hemos dicho un millón de veces cada partido en que Oakland logra ganar el equipo de Seattle es un puntillazo bestial a un equipo que está buscando alcanzar una mejor posición en el wildcard y clinchar ya en definitivo en ese wildcard el equipo de los marineros va en la ruta llevan a su lanzador Josh Kirby Kirby tiene 2.98 de efectividad ha sido un buen lanzador menos el que entrará lanzado 8.95 1.12 corredores de circulación fantástico es un muy buen y 7.4 las últimas 3 salidas imbateable 1.80 con 0.73 corredores en circulación wow solo ha permitido 6 hits por cada 9 episodios y transita 5 episodios aproximadamente el señor Kirby en la ruta 2.88 señores y de día 2.22 imbateable con un equipo de Oakland que no es la gran cosa a pesar de que ha dado unos palos ahí que ha sorprendido a todo el mundo el lanzador del equipo de Oakland será en esta ocasión Adrian Martínez un hombre que tiene 5.77 de efectividad 10.51 hits por cada 9 episodios le han dado con todo le han dado fuerte y en los últimos partidos la excepción no ha llegado 12.89 hits por cada 9 episodios y prácticamente 2 corredores en circulación 1.84 6.75 de efectividad en su casa a pesar de ser un paraíso para los lanzadores el Coliseo 6.38 de día lanza un poquito mejor 3.65 el señor Adrian Martínez que ya White Sox en el último partido le fabricó 7 vueltas en 3 y 2 tercios y en el último partido frente a Houston Houston le fabricó 4 en 5 vueltas aunque el equipo de Sierra no tiene un bate tan dulce perdón no batea tanto pero ante un lanzador que no la lleva consigo Adrian Martínez y ante un lanzador como George Kirby que si ha tenido buenos momentos nos gusta el equipo de los marineros desearle a ganar el partido para completar los 3 ahí están los 3 del día de hoy el equipo de Minnesota a ganar su partido el equipo de los Rangers de Texas a ganar su partido y el equipo de los marineros desearle a ganar su partido la triología del jueves a buscar fuego candela a buscar despachar la pelota por todo el centerfield de los pronósticos deportivos señores siempre agradecido de ustedes me gusta para darle continuidad al crecimiento que tenemos y por supuesto mantener la interacción con los comentarios gracias a Rinda Roberto con sus pronósticos también en YouTube Juan Carlos García JP Mesquita allá en Portugal Roberto Junot Hernández Muñoz gracias Robert Ender Mata dice buen día amigo muy bueno tu análisis increíble increíble de ayer a lo que pasó con el equipo de Seattle antes de ayer antes de ayer teníamos a los Cots a menos en la mitad de cuatro pasó una por cero frente al equipo de los marineros teníamos el equipo de Boston a ganar su partido y ganó eso fueron los dos partidos temprano y lo combinamos con un partido tarde el equipo de Seattle y Oakland a menos en los primeros cinco episodios a menos en la mitad estaba una por cero en la baja del quinto ya con dos outs y nadie en base prácticamente teníamos todo ya agarrado pero y Luis Castillo lanzando para el equipo de los marineros envasó dos bateadores y Tony Ken que no la saca ni del cuadro la despachó en el coliseo señores para poner el partido 3-1 dijimos bueno se empató mentira un doblete después vino fabricaron la otra carrera y pasó 4-1 en la mitad así pasó el partido completo el partido completo si se vio a menos son cosas del béisbol así son las cosas Jesús David Orozco Bolaños gracias la grasa deportiva con las predicciones en Facebook hay que seguir a la grasa muy bueno por allá con sus pronósticos Carlos Oriá Gilberto Chávez acá desde Santo Domingo Alfonso Hernández y Jesús Reyes un saludo a todos ustedes señores repito gracias por estar ahí mañana Dios mediante a sacar los resultados del día de hoy y los pronósticos del viernes bien atento por Meridiano Deportivo TV con su amigo John Aquino excelente resto de este día y Dios mediante nos veremos mañana bye bye gracias gracias